La innovación y la creatividad son base fundamental para el éxito de las empresas. Una muestra de ello es el emprendimiento iniciado por un joven naminador cartagüeño quien con el uso de moderna tecnología desde su empresa Autorretoque Express se ha convertido en la mejor alternativa para la reparación de carrocerías de automotores en la ciudad. John Eduard Herrera nos contó cómo es su trabajo que ya es reconocido en toda la región por su calidad. Bueno, acá lo que hicimos fue el proceso de extracción del golpe. Ya está ahí finalizado, seguimos a la parte de pulido de la lámina. Es darle conformidad a la estética y a la línea de la lámina para iniciar el proceso de preparación. Entonces ahí a grandes rasgos el golpe ya lo sacamos, pero hace falta darle una pulida adicional. Para que quede la reparación en perfectas condiciones y lo más importante, que la reparación de pase peritaje. Esa labor se hace con un moderno equipo que permite un trabajo de gran calidad. Pues es este equipo un desabollador electrónico diseñado y fabricado especialmente para reparaciones de la tonería bajo parámetros y estándares de calidad muy alta. Cuenta con diferentes funciones para diferentes tipos de golpes. Tiene función de soldadura continua para los golpes que necesitan una soldadura continua para ser extraídos. Tiene también una opción para el temple de la lámina. Cuando las láminas tienen un golpe fuerte y se destemplan porque son muy delgadas, entonces también podemos templarlos y darle nuevamente la rigidez y la dureza natural de ellas. Luego de ese proceso viene la parte de los acabados y la pintura, siempre con óptimos resultados. El proceso de la tonería que ha sido culminado, se le devolvió la línea natural a la carrocería, se le sacó el golpe, sigue el proceso de preparación de superficies y posterior a este, el proceso de aplicación de pintura y barniz para darle ya un acabado final a la reparación. Los trabajos son garantizados y se realizan de acuerdo con los estándares de calidad requeridos. Pero lo importante no es que haya sido reparado, lo importante es que la reparación se haga bajo parámetros técnicos y con las herramientas adecuadas. Para cada reparación hay unos parámetros técnicos y unos espesores de película ya definidos desde la máxima entidad que regula esto a nivel nacional que es ESBI Colombia. Ellos manejan unos parámetros que son a su vez seguidos por los centros de inspección que son quienes hacen los peritajes en las carrocerías automotrices. Entonces lo importante de un vehículo no es que sea reparado, sino que sea reparado bajo parámetros técnicos y en las condiciones que ellos lo exigen. Los golpes en su vehículo dejarán de ser una preocupación gracias a Autorretoque Express de la Carrera Sexta 774 de Cartago. Yo invito a todas las personas de Cartago, el norte del Valle y Rizaralda a que visiten mi empresa, mi taller de reparación y se den cuenta de la calidad del servicio que ofrecemos y de los excelentes precios que manejamos.